Como principal consideración o conclusión, la sociedad hipuzcoana valora la contribución de la Diputación Foral de Hipuzcoa a la recuperación económica. El 56,8% percibe que el territorio está saliendo de la crisis, 13 puntos más que la encuesta realizada hace medio año. Los resultados reflejan que la Diputación, a través de sus políticas económicas, a través de la acción y puesta en marcha de innumerables iniciativas, está considerada como un agente activo en la reactivación económica del territorio de Hipuzcoa. Y eso es un dato que queremos también hoy resaltar, subrayar, porque entendemos que es un importante impulso el que nos ofrece, en este caso, la ciudadanía. Durante los últimos años, la principal demanda de la ciudadanía pasa por impulsar la actividad económica generando empleo de calidad. Y son precisamente dos de las principales prioridades que hemos fijado desde el inicio de esta legislatura.